Música Hola que tal amigos de nuevo espero que estren de lo mejor pero el día de hoy Bueno si notan que traigo la misma playera es porque si tenemos que grabar varios videos en un día Y el día de hoy es bastante bastante interesante y bueno pues como yo sigo siendo todo un niño y pues Se puede notar no? está acá atrás todo en mi mueble pues digamos que miren Yeah Encontré estos dos Funkos bastante baratos en Game Planet lo cual me emocionó bastante Tenemos al bonito Naruto de aquí y tenemos a Ray Rimes de The Walking Dead El cual me costaron 199 pesos cada uno la verdad están muy bien Y bueno me enamoré de Naruto perdidamente otra vez porque sin duda es uno de los mejores Funkos Obviamente no se pera en amor de Kaey pero que tiene que ver todo esto con estas cosas Les dije que iba a ver un pequeño unboxing al cual habíamos traído acerca de unos paquetes igual de Funko Y bueno esto es lo que nos reúne hoy en día aquí amiguitos vamos a hacer un unboxing real de aquí de Funko Lo cual este yo lo voy a hacer solo porque ahorita no tengo a nadie que me ayude con la cámara Gracias André por abandonar mi maldito pederasta imbécil Bueno amigos como sabrán no puedo quitar la cámara porque así le perdería la emoción Así que bueno tenemos un cuchillo aquí que me da miedo hasta cierto punto traigo un cuchillo Niños no hagan esto en casa ustedes utilicen tijeras o lo que vayan a usar Yo voy a usar este cuchillo de pollero porque aquí no tengo otra cosa Aquí está mi paquete el cual este viene vamos a leer que dice Viene de Aguascalientes Ah por cierto un saludo muy grande a Antonio Torres Él fue el que me envió este paquete bastante bonito Da muy buenos precios por si quieren irles voy a dejar su Facebook aquí en la parte de abajo Y bueno vamos a abrir este paquete me lo envió y no lo abierto Pueden ver hoy me llegó de hecho estuve esperando dos días a los malditos de FedEx Pero en si FedEx es una muy buena paquetería que me gusta bastante Y pues no matará todo en las cajas Cabe aclarar que soy el peor haciendo unboxings de toda la vida Saben amiguitos creo que me voy a pasar una mesa porque de verdad esto está algo raro de abrir Así como lo estoy agarrando y traigo un cuchillo de pollero lo cual no es muy efectivo Pero bueno vamos a sentarnos en un lugar específico y lo vamos a abrir juntos Vamos Bueno amiguitos me encuentro en mi cama Como les digo este video yo creo que bueno si me dejan y me dejan subirlo al grupo Espero que Funko Pop México DF y Funko Pop Hunters y Funko Pop Todos los grupos de Funko los que estoy me dejan subirlo porque es un unboxing bastante bastante divertido que va a ser Así que bueno vamos a empezar con este pequeño unboxing Si me han comentado dos siglos no se preocupen porque pues la verdad es que un paquete de FedEx no se abre de las así al trancazo Así que bueno vamos a empezar Mira viene pegado Simón viene pegado A ver estúpido creo que me voy a cortar si sigo usando esto Ah estúpido Ok amigos tengo que usar el cuchillo de pollero porque si no no voy a poder Ok ahí va Ah está bien A ver A ver Ah por cierto FedEx pone el tequero de fracking aquí Pero no vamos a seguir con esto ok Muy bien interesante What the fuck Ah claro mi número de guía Ah saludos FedEx Muy bien sigamos quitando otra cosa Voy a quitar este sedio Interesante Muy bien, sello quitado Ah, la verdad no me acuerdo de que Funko se haya comprado Creo que sí, sé cuáles son Así que vamos a tratar de quitar la cinta de sida por aquí Ah, qué más se da por aquí Espero no arruinar las cajas y no me voy a morir Muy bien, amiguitos ya va a salir, tranquilos Bueno amigos, por fin quité el Tiorax Ya como pueden ver ya lo abrí Ah, mira por cierto, me voy a comprar con él Porque él los manda muy bien empaquetaditos Les pone cositas así Entonces el primero que nos encontramos aquí Después de tener estas cosas que parecen como chetos Es la primera que vamos a... Bueno, vamos a sacarlos todos y ahorita vemos qué onda Pero la primera que podemos ver aquí Si es que no se ve o no sé cómo se vea Pero la primera es Katniss Everdeen Luego tenemos a alguien bastante interesante Valditas, pero tenemos a uno muy, 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 muy Interesante de mi colección Que se va a quedar para mi colección Y es nada más y nada menos que Yo soy mi clubín Sí Así es señores Mi clubín en Funko Pop de Superbad Ahorita lo voy a abrir, eso me da mucho entusiasmo El siguiente, vamos a ver a qué tenemos por aquí Tenemos también otro de Superbad El cual es también algo interesante Es nada más y nada menos que Seth Es el gordito de la película que se roba el alcohol y todo Y ya estoy ansioso por verlo como viene Porque sí me daría mucha curiosidad ver cómo vienen Y bueno, más chetas ¡Ay, Antonio! ¡Oh, claro! Por supuesto, este es muy, 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 muy bueno Y bueno, la caja no se ve que venga tan maltratada como la di en las fotos Espero que la caja no esté tan fea Y bueno, vamos a ver qué onda Vamos, bueno, ahora vamos a proseguir a abrir las figuras Que ahora sí, este, empieza lo bueno Aquí tenemos Una, dos, tres, cuatro Bueno amigos, ha llegado el momento de lo mero bueno Porque ahora sí viene la cámara rápida Porque si lo dejo en velocidad normal voy a tardar siglos Así que vamos a desenvolverlos Y bueno, con el primero que vamos a empezar va a ser con este pequeño Brian El cual Andrés, si estás viendo este video Lástima, amigo, no llegaste Pero bueno, vamos a empezar Vamos a ver si sin el cuchillo de violador lo podemos abrir Voy a poner la cámara rápida, amigos Porque si no, esto va a tardar siglos ¡Ah! ¡Otra bolsa! Bueno Este, Brian, es para, este, André El cual, bueno, la caja no está en mal estado Como tal, como yo no vi en las fotos Si está arrugada, sí, si está arrugada Bueno, la vamos a dejar por ahí Porque no los voy a sacar, obviamente, de las cajas Ya saben que no me gusta sacarlos de las cajas Y bueno, vamos a pasar con el siguiente Dios mío ¡Ah! ¡Volvíme en mi club! Vamos a ver qué tal Vamos a hacerle... Ah, ya, vamos a hacer concisión por aquí Y otra por acá Y otra por acá Y así Y ya ¡Otra vez, amigos! Voy a poner la cámara rápida Porque si no, se va a tardar Sí Casi tira mi clavin ¡Dios, Bea! Tengo en mis manos a mi clavin Ahora, bueno, vamos a quitarle la segunda bolsa También es muy buena ese punto de Antonio Que los envuelve en dos bolsas Y aparte les pone plástico de burbujas Para que no los vayan a maltratar Porque digamos que los de correo son unos violadores de paquetes Porque una vez a mí me tocó No es broma, en serio Una vez a mí me tocó ver un paquete que era un juguete Y lo iba amarrando a una canasta de... De las bicicletas, ya saben, ¿no? Si van a comprar algo y se lo hacen cambiar Por favor, compren una buena paquetería Porque de verdad Si lo piden por correos, los van a violar, en serio O sea, no por ahorrarse unas pesas Van a malgastar tanto dinero que invirtieron en la figura que compren O en lo que vaya, o sea Mándenlo por una paquetería privada Bueno, ya tenemos aquí a mi Glody El cual lo vamos a sacar con cuidado Porque si no quiero que se me arruine Yeah A ver Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god A ver Mick Lovin, como sabrán ustedes Es el que... Es un teto que se llama... Realmente no se llama Mick Lovin Se llama Foggin Pero es muy curioso ¿Se acuerdan que en la película... La escena que yo les pasé de... Que parecía un pederasta en potencia? Bueno, el detalle de este Funko que yo acabo de ver aquí Es que, bueno, no sé... No creo que se vaya a ver Pero ya después se los mostraré Me gustaría sacarlo Voy a ver si lo puedo sacar Este si lo quiero sacar Otra vez Whatsapp Siempre me molestan por Whatsapp Amigos, esto es muy importante Porque quiero calcar que yo Nunca saco las figuras de sus cajas A menos que me gusten demasiado Así que hoy van a presenciar Cómo voy a sacar una figura Y creo que va a ser la única vez que me voy a sacar Si ustedes recuerdan esta película Hay una parte donde de... Bueno, pido una credencial falsa Sé que a muchas les duele Les duele, sí Les duele ver cómo sacan las figuras También a mí me duele sacarlas Pero... Este... Aquí tengo a mi Gladin El cual es un Funko bastante, bastante bonito Hasta eso me gusta bastante Cómo está este Y, bueno, vamos a ver el detalle que les decía Si podemos acercarnos Voy a acercarlo lo más que pueda a la cámara Ahí está El detalle Trae la credencial Es muy, 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 muy pequeñita esta credencial Pero trae todos los detalles que trae la credencial de la película Y lo más curioso es que también trae la foto de Mick Lovin Como podemos ver ahí Que en realidad se llama Fogel Pero él se decidió llamar Mick Lovin Y, bueno, amiguitos Bueno, ya Aquí está Mick Lovin Acabamos con este Lo vamos a poner de este lado Para que no nos estorbe Aún nos faltan dos Vamos a lo que sigue El siguiente que vamos a abrir Cualquiera En este o este Vamos a echarlo al azar Vamos a abrir ¿Cuál será? Este, yo creo Al final lo vamos a dejar a Seth Vamos a ver este ¿Cómo empezamos a abrirla? Este la quiero abrir con cuidado ¡Ya! Bolas Cuchillazo Bueno, no tanto cuchillazo Porque si no se muela la figura Pero bueno Muy bien, amigos Ahora hay que enfrentarnos a Otra bolsa Tenemos aquí a Katniss Everdeen Aquí tenemos a Katniss Everdeen Yo pensé que el vestido era negro Pero no es negro Es azul Rey Y, bueno, no lo vamos a sacar Lo vamos a dejar en su cajita Porque, pues sí No vamos a sacar las figuras Pero Los detalles de esta figura Están bastante bien La caja igual está muy bonita Vino muy bien empaquetada Bueno, amigos Ya, ya, ya Ya va a acabar este martirio Solo nos falta una figura La cual es Seth Esta La vamos a abrir así con las manos Vamos a ver qué pasa Recuerden Cámara rápida Ya, 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 ya Ya, ya, ya Oh my god, Dios mío Miren, les voy a decir eso en cero Cuando me gustan la figura No me importa que la caja tenga un pequeñito Un pequeñito que llegue aquí Pero no sé, yo creo que No sé, amiguitos, ustedes pónganme acá abajo en los comentarios Que quieren quedar con esta figura La vendo o me la quedo Aquí tenemos a Seth de Superbad Y bueno, no sé todavía qué voy a hacer con ella No sé si me la voy a pegar, no sé si la voy a vender Y por eso les pido su opinión, amiguitos Espero que realmente me puedan dar su opinión Como pueden ver, esta figura es bastante, bastante bonita Trae los tanques de gasolina En la cual vacía la cerveza este gordito También les voy a decir una cosa, amiguitos Recuerden que también sigue el concurso de los 250 suscriptores Pero, acuérdense de esa dinámica Llegando a 250 suscriptores les voy a regalar un Funko Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado muchísimo este unboxing Sé que a lo mejor me tapé un poquito Pero espero que les haya gustado de verdad bastante, bastante, bastante Por favor, grupo de Funko Pop México DF Déjenme subir mis videos en relación a Funko Se los pediría de verdad Ya saben que por aquí les dejo el asco Que por si quieren hacerme alguna pregunta, ya sea de lo que ustedes quieran Funko Pop Ahí va a estar apareciendo, aquí en la parte de la esquinita No olvides que aquí te dejo un botoncito loco que dice Suscríbete, entonces pícale ahí al botoncito rojo Para que estés enterrado de cuando me llega Funko Y cuando podemos hacer esta clase de unboxings Por último, ya saben también que la mejor manera de apoyarme Es compartiendo este video Ya sabes que por último aquí te dejo mi Twitter Y aquí te dejo mi Facebook Para que vayas y cheques más contenido de este canal Que no está aquí en estas páginas Pero que subimos ahí También recuerden seguirme en mi página oficial de Facebook Espero que les haya gustado muchísimo este video, amiguitos Yo me estoy asando, necesito un barco de refresco O lo que sea agua con hielo por favor Y bueno, ya nos vemos en la siguiente ¡Adiós!